Ella no está buscando novio Quiere salir a correr Quiere olvidarse de ese ojo Porque el cabrón le fue infiel Le rompieron el corazón Y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no le llame Que no joda Para retrasar al perro que no la valora Quiere aprovechar que esta mamón es más de moda Empecé a meter la chinga Dice que quedo sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el ciguano Pero es ella misma queriendo salir de ensayo Quiere salir, fumar, beber Subir un video para que lo vea él Para que se dé cuenta de lo que perdió Para que el hijo de puto se sienta peor Quiere salir, fumar, beber Subir un video para que lo vea él Para que se dé cuenta de lo que perdió Para que el hijo de puto se sienta peor Ella no está buscando un novio No busca un novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese amor Porque el cabrón le fue en pie Oh, no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio, pare, ni le cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere novio, padre, ni le cuenta No necesita ningún HP en el pared, en la pared Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüepu se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüepu se sienta peor Ella no está buscando novio No busca el novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah Chao, 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 chao